Se acabó ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a tratar el tema del acabado ¿Por qué tenemos que tratar el tema del acabado? Porque es algo que generalmente muchas veces no sabemos hacer Entonces vamos a utilizar tres tipos de acabados diferentes Que son los que más utilizamos nosotros Que son el aceite danés, el aceite de lino Y luego nuestra fórmula secreta Que haremos un poco más tarde Vamos a probar también unas esponjas que nos proporciona Norton Para comprobar si realmente nos sirven para dar un buen acabado Porque yo hasta ahora he estado trabajando siempre con lana de acero Pero bueno, Norton nos asegura que con esto sí que podemos dar un acabado final Y aparte no vamos a dejar rastro Así que perfecto Y aparte tenemos dividida nuestra barra de pruebas Que es un trozo de freno europeo Donde la lana de roca generalmente suele dejar un rastro negro Así que lo vamos a poner todo muy bien a prueba Y tenemos tres divisiones Uno para el aceite danés, otro para el aceite de lino Y otro para nuestra receta secreta que veremos un poco más adelante Evidentemente el trabajar con un cepillo puede ser más laborioso que con la lija ¿Por qué? La lijadora trabaja sobre toda la superficie donde vamos a aplicar nuestro lustre No tiene en cuenta la dirección de las fibras Aquí todas estas fibras están muy marcadas y apuntan hacia arriba, hacia esta parte de aquí arriba Pero nos tenemos que fijar siempre que vayamos a trabajar en esta superficie Nos tenemos que fijar en los cantos Y aquí si nos fijamos bien tienen esta dirección también ascendente Por lo tanto si pasamos un cepillo vamos a tener que pasarlo en esta dirección Para no levantar todas las fibras como si acariciásemos un perro o un gato Si acariciamos en favor del pelo va a ir todo perfecto Pero si acariciamos en contra levantaremos poco a poco el pelo ¿De qué va a depender esto? Va a depender de varios factores Pero entre ellos de la afilada que tengamos la cuchilla De los grados de inclinación de esa cuchilla Y de la apertura de la boca del cepillo Todo esto está muy bien explicado en un vídeo que os dejaré enlazado de Hernán Costa Y si trabajamos con lija y trabajamos a mano Deberemos ir siempre en esta dirección Pasa lo mismo que con el cepillo Pero si lo hacemos con una lijadora eléctrica El rotor vital por ejemplo Va a ir dando todo el rato círculos Y no va a tener en cuenta esa dirección de las fibras Por eso tenemos que ir poco a poco afinando más el grado Vamos a darle un acabado final con aceite de lino Yo lo suelo utilizar para cuando me fabrico herramientas O estoy ilustrando algunos muebles que tengo en el taller Que van a tener mucho trote Van a tener mucho roce a lo mejor O voy a tener que dejar herramientas Y se pueden incluso llegar a picar Bajo mi punto de vista es algo más duro En la parte media vamos a utilizar el aceite de adenés Que nos podría servir tanto para interior como para exterior También este nos dice el fabricante En concreto el de Rustix Que sirve para contacto indirecto con alimentos Pero aún así yo siempre uso una opción todavía más natural Y llegó la hora de aplicar nuestra receta secreta Para la tercera parte del mueble Hemos hecho una mezcla de cera de abeja Con... bueno, os dejo que lo veáis ¡Gracias! 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 Por lo tanto, por ejemplo, nosotros en este caso Siempre utilizamos nuestra receta Para aplicarle a las tablas de cortar Porque podemos utilizarlo en contacto indirecto con alimentos La mejor parte es que esta cera nuestra que hemos hecho Protege la madera, la nutre Y en algunos casos hasta la impermeabiliza Por lo tanto, podemos utilizarlo también para tablas que usemos en el exterior Por si estamos haciendo una balbacoa Que poco a poco ya se va acercando la época y el buen tiempo Todos esos jugos no van a penetrar en la madera de la carne Cuando la estemos cortando Por lo tanto, es lo que nos llevamos La textura de la cera de abeja Se ve a simple vista Es mucho más untosa Incluso la podemos aplicar con la mano En todos los casos Y absolutamente en todos Es conveniente pasar un trapo Siempre después de haber echado el producto Y dependiendo de lo que es normal que el fabricante Pero suele ser entre 10 minutos O 5-10 minutos Para que se lleve el resto De lo que no ha sido capaz de absorber la madera De esa manera no vamos a saturar Vamos con el juicio final Aunque los tres acabados son muy parecidos Sí que tenemos diferencias Por un lado, el aceite de lino Si nos damos cuenta Resalta un poco más Toda la beta y la fibra del fresno El aceite de danés Nos da brillo a toda esa fibra Y en cambio, la cera de abeja Nos proporciona una película Completamente impermeable Encima de las fibras Esta es la protección Que nos proporciona la cera de abeja No hay ninguno mejor que otro Si es verdad que para ciertos usos Como para mobiliario Yo tiraría directamente por el aceite de danés Y para algo más parecido a herramientas O algo que vaya a tener mucho uso Y muy duro Tiraría por el aceite de lino Mientras que siempre que sea Para juguetes infantiles O para contacto con alimentos Tiraría sin duda Por la cera de abeja Con nuestra receta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!